buenos días buenos días un saludito muy especial a usted que nos está mirando en esta mañana en este hermoso día queremos seguir verdad transmitiendo nuestras recetas en cocinando con sonia en esta ocasión le tenemos unas deliciosas tortas de pescado también un platillo muy delicioso un platillo típico salvadoreño queremos iniciar en esta ocasión verdad siempre dándole las gracias a ustedes por la oportunidad que me conceden de poder compartir mis vídeos la señora sonia les saluda desde mi humilde hogar con mucho cariño vamos a hacer el procedimiento aquí tenemos el pescado que vamos a utilizar aquí tenemos harina este harina todo uso a esta harina no le voy a agregar nada pero si le voy a agregar al pescado un poquito de un poquito de cómo se le llaman a este adobo que es para todo uso marisco camarón verdad pollo carne le vamos a agregar un poquitito a los a los dos lados esta este platillo es muy tradicional en el salvador para los días de semana santa generalmente se utiliza pescado seco perdón que el polvito este me da alergia ahí está de un poquito nada más luego acá sólo para para sellar el pescado que no se nos deshaga a la hora de hacer las tortitas aquí tenemos ya el aceite caliente vea lo vamos a untar así gracias a los que comentan mis vídeos gracias a los que se han suscrito verdad gracias a los a esos comentarios que me envían muchas gracias queremos ser parte nosotros del equipo verdad de los que comparten sus recetas comparten sus recetas recetas ahí en youtube vea aquí vamos a sellar el pescado verdad un poquito de harina un poquito de adobo el adobo le da un un sabor bien deliciosa lo que es toda clase de de producto de producto aquí vamos a sellar el pescado verdad mientras estamos sellando el pescado vamos a ir preparando la harina que vamos a necesitar yo me di dos tazas de esta mire aquí van a salir dos cuatro seis siete tortitas para siete personas a esta harina le vamos a agregar dos huevitos y vamos a preparar una salsita ahorita vamos a mezclar verdad la harina vamos a mezclar la harina con los huevitos ahorita lo vamos a mezclar vamos a preparar la salsita le vamos a poner chile verde le llamamos nosotros o pimentón como le llame usted para preparar la salsa vamos a poner unos tres ajos vamos a poner unas ramitas de cilantro fresquecito vamos a poner tomate verdad vamos a poner tomate todo esto vamos a ponerle cebolla miren vamos a ponerle cebollita aquí está la cebolla aquí está la cebolla verdad pero usted esté allí mirando verdad y aprovechando esta deliciosa receta que vamos a preparar con mucho cariño tortas de pescado vamos a poner un poquito de agua todo esto y aquí vamos a agregar las especias le vamos a poner un poquito de comino el comino le da un sabor muy rico verdad a las comidas le vamos a poner pimienta a la salsita mira ahí está sellando el pescado le vamos a poner pimienta la pimienta le da un tanto de picantito le vamos a poner a estos dos sobrecitos mire de de goya con achiote vamos a poner dos sobrecitos para que le de un poquito de color a la salsa más fuerte verdad aquí ya estamos sellando lo que es el pescadito mire este es para que a la hora que hagamos la la torta mire no pase esto porque el pescado se deshace con facilidad porque este no es pescado seco es pescado fresco media selladita verdad y le vamos a agregar a la salsita que estamos preparando un poquito de consomé de camarón verdad vamos a preparar esta salsita rica deliciosa las tortas de pescado son bien tradicionales en el salvador ahí estamos ahí estamos para los días de la semana santa que le llaman verdad es cuanto más las personas buscan hacer sus ricas tortitas de pescado vamos a esperar que se mezcle bien que quede bien mezclados todos los ingredientes que le pusimos una receta muy sencilla no es una receta muy complicada verdad una receta muy sencillita con lo que tengamos ahí verdad la podemos preparar bueno ya está lista y de esta salsa le vamos a agregar a la masita aquí vamos a estoy haciendo dos tazas de masa de mas como le llaman de maseca dos tazas de harina de maseca porque quiero que me sobre que me sobre masita para para hacer unas sin pescado que me queden solo así sin que me queden sin pescado verdad porque a mí me gusta solo la masita también me gusta como queda condimentada aquí le vamos a poner un poquitito de sal salita salita la salita es muy importante en la comida porque le da un delicioso sabor vamos a agregar un poquitito de agua acá aquí tengo ya el agua hervida ya que está hirviendo la aguita para que quede esté lista el agua para la hora de poner las tortitas ahí verdad espero aproveche esta receta muy sencillita no no es no yo no doy los los ingredientes verdad así escrito lo hago a través del video verdad mire aquí estamos preparando la masita bien fácil la masita la masita tiene que quedar aguadita no tiene que quedar dura tiene que quedar aguadita hay personas que hacen la masa diferente verdad yo no yo la preparo de esta manera me gusta que la masa lleve todos los ingredientes vamos a poner aquí otro poquito más y lo que sobró de la salsita la vamos a poner acá en la olla la olla de agua hervida la que tenemos ya lista para para poder este hacer la sopita verdad el pescado ya está casi miren el pescado ya está casi quedando selladito ya lo vamos a sacar para preparar las tortitas muy muy ricas las tortitas de pescado y si usted cree que necesita más huevito le vamos a poner más huevito usted tiene que calcular que la masa para las tortas quede no muy espesa no muy dura para que las tortitas no queden muy duras verdad mire esto se ve delicioso y de verdad que esto está rico porque porque huele huele muy delicioso entonces aquí tenemos ya listo pues ya tenemos el pescado ahí listo ya ya lo vamos a sacar pues ya tenemos lista la masa la voy a probar a ver cómo está el sabor mmmm esto está delicioso mire que rico quedó voy a poner un poquito más de consomé de camarón porque esto es lo que le da el sabor verdad al pescado el consomé así es que ahí está mira que riquísimo está quedando esto es rápido eso no lleva mucho trabajo mira tengo un poquito más de agua espero que me quede un poquito más líquido a ver huele tan delicioso que ya tengo hambre miren pensé que le iba a poner más huevo pero sí creo que le voy a poner otros dos huevitos me gusta que el huevito hace que se esponje más la masita aquí está ya miren la el pescado ya está selladito le sacamos el pescadito le sacamos el pescadito rapidito bien rico aquí estamos tortitas de pescado tortitas de pescado quien quiere tortitas de pescado manejar listo acá porque vamos a empezar a hacer las tortitas ya está lista la la masita ahora la vamos a terminar de agregar estos dos huevitos esto es rapidol rapidol dicen por ahí verdad para seguir mezclando que quede más aguadito que quede más esponjosa las tortitas que no vayan a quedar muy muy duras no me gusta que queden muy duras porque la maseca la maseca verdad hace que que se sientan como resecas pero nosotros le damos el toquecito necesario acá vamos a empezar a hacer las tortitas verdad aquí le vamos a poner al agüita que le echamos ahí le vamos a poner este apio le vamos a poner vean ejotes y le vamos a poner zanahoria la agüita esto va a hacer que lleve un poquito de verdura la sopa verdad mientras estamos preparando las deliciosas tortitas estamos aquí preparando la sopita yo le voy a poner una un sobre de consomé de marisco a sopa de crema de de marisco dice y se la vamos a echar toda para que espese un poquito la sopita vean aquí va a estar esto hirviendo en lo que estamos haciendo las tortitas aquí le vamos a poner también un poquito de consomé de camarón para que agarre sabor la sopita verdad y le vamos a poner sal 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 una dos de sal y luego la vamos a probar verdad a ver como va quedando estamos ahí miren que rico va a quedar esto bien ahora vamos a empezar a hacer las tortitas ahí mismo donde freímos el pescado miren yo lo hago de esta manera pongo acá y pongo el pedacito de pescado encima vean 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 y le pongo un poquito más encima para que lo cubra para que no me vaya a costar a la hora de darle vuelta verdad voy a poner una más ahí tal vez me cabe tal vez me hago un desorden ver verdad ahí ponemos la tortita ahí le ponemos otro poquito encima ahí está y vamos a poner acá también para ir avanzando más rapidito gloria gloria al señor que bueno es el señor que nos permite esta bendición de poder compartir nuestras recetas verdad vamos a agregar este poquito que nos sobró de condimento acá gloria 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 te doy gloria gloria a ver si está masito si este aceitito ya está listo no le falta todavía así que vamos a esperar ahí verdad vamos a esperar voy a poner mi teléfono por aquí voy a poner mi teléfono por aquí voy a poner mi teléfono por aquí para que usted pueda estar mirando el proceso quiero ver si puedo darle vuelta a la cámara no creo que no puedo bueno vamos a ver cómo queda esto acá vamos a ir separando ya está mire ya está calientito acá vamos a poner el pedacito de pescado por acá gloria 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 a ti jesús te doy gloria gloria te doy gloria gloria me encanta cocinar y estar oyendo mis hermosas alabanzas no lo voy a hacer bulla mamita ok te doy gloria te doy gloria gloria a ti jesús te doy gloria gloria te doy gloria gloria te doy te doy gloria te doy gloria te doy letWas te doy gloria gloria te doy gloria griovane aves guise te doy gloria nos devolvides ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ya cuando ya estén las tortitas listas, las vamos a pasar allá a la ollita, donde ya está hirviendo. Ya va a dar el punto. Miren, esto va a quedar muy rico. El sabor del marisco lo da la crema de marisco y el consomé de marisco. Aquí usted le puede agregar, ¿verdad?, conforme a su deseo, ¿verdad?, como quiere que le queden las tortitas. Así es que, gracias por mirar mi video y Dios les bendiga. Cocinando con Sonia les saluda. Gracias.